Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y en este caso a un vídeo que nos separa únicamente ya solo 4 días del día de lanzamiento Estoy grabando esto domingo, lo estaréis viendo vosotros también domingo 7-8 de la tarde o la española la verdad es que lo estoy subiendo un poco más tarde de lo habitual pero es que me he tirado un domingo un poquito más de relax para estudiar y tal que ya sabéis que estoy estudiando y evidentemente pues tengo que darle también bastante prioridad pero bueno, no os iba a dejar sin el vídeo diario que os venía prometiendo estos últimos días de Black Clover Mobile de cara al lanzamiento y hoy os traigo un vídeo muy pero que muy importante debido a que el lanzamiento de los juegos es una de las cosas más importantes que realizar de forma correcta por supuesto estamos hablando de jugadores tryhards, estamos hablando de gente que se lo quiere tomar muy pero que muy en serio y estos consejos van orientados a maximizar por así decir el beneficio o la eficiencia ya eso ya sin comillas y es que las primeras horas de un gacha son críticas y sobre todo cuando todo el mundo está empezando al mismo tiempo que tú ¿esto qué quiere decir? que si tú avanzas más rápido que los demás estarás evitando ese bastante común cuello de botella que pasa en muchísimos juegos a la hora de desbloquear ciertos modos de juego por ello los consejos que os vengo a traer el día de hoy lo que van a permitiros es avanzar lo más rápido posible y por supuesto esto es algo que me debería guardar para mí y para 4 o 5 personas más pero como os quiero un montón y quiero evidentemente que apoyéis los vídeos pues que veáis que os voy a traer estos consejos que debería guardarme para mí para poder avanzar lo más rápido posible pero os voy a revelar a todos y todas vosotros para que vayáis lo más rápido posible en el día de lanzamiento también pequeño shoutout para agradecer a los miembros del canal que se están uniendo que actualmente por lo menos cuando yo he visto o estoy grabando este vídeo solo tenemos dos miembros del canal pero de todo corazón de verdad muchas muchas gracias por apoyar el contenido de forma monetaria porque evidentemente me ayudáis a poder seguir creando contenido de Black Clover Mobile y de otro tipo de jueguitos y al fin y al cabo a poder seguir haciendo el tonto en internet que es algo que me encanta así que espero que os guste este videíto ya no nos queda nada de espera gente durante los próximos días tendréis vídeos muy pero muy esperados como es el vídeo de cómo hacer Red Roll no os preocupéis es un sistema súper súper sencillo no tenéis que borrar aplicación no tenéis que borrar datos no tenéis que volver a redescargar los datos que ya habéis descargado el Red Roll de Black Clover Mobile es súper cómodo y se hace súper rápido de hecho es de las primeras cosas que vamos a hablar en el vídeo de hoy pero no os preocupéis porque tendréis un vídeo específicamente en el cual os mostraré exactamente cómo se hace Red Roll y os acompañaré durante lo que dura un Red Roll de Black Clover Mobile que ya os digo yo que dura bastante poquito es un tiempo bastante asequible para lo que estamos acostumbrados en este tipo de juegos así que sin más vamos a empezar hablando del tema del Red Roll por supuesto cómo os gusta Red Rolear en los jueguitos cómo os gustan las Tier List y cómo me gustan a mí también los Red Rolls las Tier List no tanto pero Red Rolear ya sabéis que a mí por lo menos me encanta me parece algo mágico del inicio de cada gacha y es que pues bueno sacarte tus unidades favoritas o las unidades más fuertes siempre mola mucho hay gente que tarda una hora hay gente que tarda media hora hay gente que tarda días pero aquí viene lo importante hay que tardar lo menos posible ¿por qué? pues es totalmente evidente vamos a intentar evitar vamos a intentar evadir ese cuello de botella del cual os estaba hablando que nos va a hacer llegar al mismo punto que el resto de jugadores a ciertos puntos estratégicos de la aventura es decir ciertos desbloqueos de algunos modos de juego que por supuesto si llegamos los primeros tendremos muchísima ventaja respecto al resto y sí evidentemente estoy hablando de lo que sería el PvP porque realmente todo lo demás da un poquito más igual pero por supuesto avanzar lo más rápido posible y desbloquear el PvP lo antes posible pues os ayudará a pushear en ese modo de juego actualmente recordad que sólo tendremos el modo arena el modo arena es un PvP contra equipos no controlados por humanos es decir equipos de personas pero que están controladas por la máquina y eso nos ayudará muchísimo a poder avanzar pero ¿qué es lo que nos separa de ese PvP? pues que tenemos que llegar al capítulo 5 y para poder llegar al capítulo 5 tendremos que tener cuenta y para ello pues evidentemente tendremos que hacer el redroll de la forma más rápida posible evidentemente hay gente que está pensando en no conseguir a todos los seasonals por supuesto es una opción totalmente viable evidentemente no tenéis por qué conseguir a todos los seasonals y más teniendo en cuenta que estamos al inicio del juego que vais a tener muchísimos recursos para empezar y que evidentemente esto también es totalmente normal el juego tiene pity y vamos a poder llegar al pity con todos esos recursos que nos van a dar al inicio teniendo en cuenta que podamos sacar algún SSR es decir algún seasonal en esos 20 multis que vamos a tirar para llegar al pity conseguir uno de ellos no es totalmente descabellado evidentemente quedarte sin ninguno también es posible pero bueno sería algo relativamente extraño para qué mentir luego tendríamos la opción de sacar únicamente a uno de ellos y los demás pues básicamente sacarlos o bien con el pity o bien con la llave recuerda que tenemos una llave de forma totalmente gratuita para esta season número uno con la cual vamos a poder desbloquear a nuestra elección a cualquiera de estos tres personajes lo cual también se agradece una auténtica barbaridad y luego estaría la opción a por la que voy a ir yo porque yo no voy a empezar mi cuenta hasta que tenga al menos dos personajes seasonals esto evidentemente corre a mi contra ¿por qué? pues porque yo voy a tardar en conseguir mi cuenta mucho más tiempo que una persona que vaya a empezar directamente sin seasonals o que vaya simplemente a conseguir uno de ellos y los demás pues pretenda conseguirlos con la llave o con el pity como bien os había mencionado ¿no? ¿esto qué significa? pues que yo voy a tardar un poquito más en poder avanzar y esto significa que voy a desbloquear más tarde los modos de juego pero bueno insisto en que cada uno es libre de decidir qué hacer de nuevo durante los próximos días tendréis una guía de redroll lo más eficiente posible para avanzar y hacer el redroll en el punto exacto en el que realmente hay que hacer el redroll porque hay un punto bastante clave para hacer el redroll porque primero os darán unas recompensas que os lo voy avisando desde ya primero tendremos unas recompensas y posteriormente desbloquearemos ese multi repetible tan famoso del cual tanto se ha hablado en el cual podremos tirar 20 multis y quedarnos con el resultado que más nos guste ese multi no nos interesa es bastante poco probable que en esos 20 multis no nos salga al menos una vez el personaje que queramos y aún así lo más importante siguen siendo los seasonals porque esos multis pues bueno tienen personajes del banner permanente y os acabarán saliendo incluso os pueden llegar a salir en el banner de los seasonals de forma totalmente gratuita con lo cual no nos vamos a centrar en el multi repetible nos vamos a centrar en el banner seasonal por supuesto y yo ya os lo dije mi intención es al menos conseguir a dos de ellos en el mejor de los casos a los tres por supuesto y ya desbloquear algún dupe de algún personaje que me interese más y posteriormente pues bueno empezar a avanzar así que parece evidente pero el re-roll hacedlo lo antes posible por supuesto intentar tardar al menos menos de un día porque así podréis conseguir las recompensas diarias del día 1 y a partir de ahí poder seguir avanzando pero por supuesto pues bueno al final avanzad cuando estéis contentos cuando estéis contentas y estéis de acuerdo con la cuenta que hayáis sacado recordad que el personaje que sacar es un poco más irrelevante de hecho en la tier list tenéis un poco mi opinión al respecto de los mejores personajes sigo pensando que hasta y mimosa están por encima de yami pero sí que es cierto que yami tiene la peculiaridad de que es azul y esto es algo que os va a venir increíblemente bien para una cosa que veremos un poquito más adelante con lo cual bueno cada uno insisto que vaya decidiendo conforme vaya queriendo ¿no? pasamos con el siguiente punto dejamos de lado el re-roll insisto tendréis una guía muy pero que muy detallada en la cual os acompañaré haciendo un re-roll yo mismo para que sepáis exactamente cuándo y cómo tenéis que hacer las cosas para avanzar lo más rápido posible pero nos pasamos con el punto número 2 el desbloqueo de la arena como os mencionaba hay un punto clave en este juego al cual hay que llegar lo antes posible que es desbloquear este modo de juego el cual se desbloquea al completar el capítulo 5 justo después o justo sí creo que es justo después de la batalla en el laberinto donde tenemos la batalla con Mars bueno la batalla no las 16 batallas con Mars que hay al principio había un problema bastante grande con el juego y es que antes había como tal que utilizar estamina especial para la historia ahora ya no es así la estamina especial para la historia ya no existe podremos utilizar estamina totalmente normal y esto prácticamente nos garantiza que vayamos a poder avanzar sin ningún tipo de problema en esos primeros momentos de la historia en los que algunos nos quedábamos atascados al principio de la misma con lo cual llegar al capítulo 5 lo antes posible es bastante plausible es bastante posible y es algo que tenemos que hacer ¿para qué? para evitar encontrarnos con gente gorda cuanto más tardemos en empezar a subir en el PvP más nos va a costar subir en el PvP ¿por qué? pues porque al principio te vas a encontrar con bots y eso es así y con bots no me refiero a equipos de gente controlados por la máquina sino equipos bots porque no va a haber gente así que los primeros días va a ser el mejor momento para pushear hasta el rango más alto del PvP por ello os recomiendo incluso que lleguéis a gastar gemas que lleguéis a gastar recursos para comprar tickets y así llegar a las ligas más altas del PvP lo antes posible este es uno de los consejos que como bien decía al principio del vídeo y si no lo he dicho lo digo ahora me debería guardar para mí pero como quiero que avancéis lo máximo posible y al final priorizo vuestro bien por encima del mío pues bueno os traigo aquí en modo de consejo para que lo hagáis también vosotros y vosotras de verdad totalmente recomendable todo el input de gemas que vayáis a conseguir supera por mucho la cantidad de gemas que vayáis a gastar es decir si vas a gastar gemas para conseguir vidas de PvP pero te aseguro que vas a recuperar muchas más gemas de la que te estás gastando y el hecho ya de simplemente posicionarte en la liga más alta al principio del juego ya va a hacer que semanalmente estés consiguiendo esas recompensas que tan interesantes son que de hecho no sé si lo he comentado pero ya están actualizadas y son mejores en esta última versión global de los que ya eran en su versión japonesa con lo cual muy importante pusé al PvP llega al capítulo 5 lo antes posible para evitar encontrarte con gente que esté en la misma situación que tú así que cuanto antes llegues al capítulo 5 mejor farmea equipamiento parece bastante evidente pero el farmeo de equipamiento es una de las mecánicas más importantes del juego creo que por encima de los dupes por encima de las cartas el equipamiento es de lo mejor y lo más importante que tiene el juego y lo más importante farmea el equipamiento rojo para ello llevar personajes azules por eso os hacía tanto hincapié en Mars por eso os hacía tanto hincapié en Yami enfrentarnos al evento rojo es lo más inteligente porque en el evento rojo es donde están los equipamientos más estándares más adelante acabaremos utilizando equipamientos más especializados para nuestros personajes pero el equipamiento de ataque plus y el equipamiento de defensa plus son los mejores para prácticamente todos los personajes eso no significa que farmeando equipamiento en estas en estas otras stages en las cuales nos enfrentaremos a enemigos azules y verdes respectivamente no vayamos a conseguir equipamiento bueno pero ya os digo yo que este es el estándar y es el que vamos a poder utilizar en la mayoría de las situaciones y en la mayoría de las composiciones por ello intentad priorizar subir a vuestros personajes azules para poder pushear lo mejor posible este modo de juego y así conseguir equipamiento LR lo antes posible el primer día vais a conseguir equipamiento LR ni de coña pero oye cuanto antes lo consigáis mejor insisto mejorad a vuestros personajes azules que es de las cosas más recomendables que os puedo decir simple y llanamente para poder conseguir este equipamiento especial aquí tenéis una pestañita que os recomiendan los equipos que utilizar evidentemente pues ni cajono ni fana van a estar disponibles al inicio del juego pero posteriormente pues bueno los podréis utilizar ¿no? así que no hay mucho más que mencionar al respecto equipamiento pusea lo más rápido posible consigue equipamiento lo más rápido posible intenta pues en vez de gastar recursos en equipamiento SR empezar a mejorar directamente equipamiento SSR por supuesto cuanto más recursos os ahorréis mejor y poquito más al respecto y finalmente el tema de la guild que esto es algo que también quiero indagar mucho más en un vídeo en particular pusea la guild consigue una guild las guilds es de las cosas más importantes que hay dentro del juego de aquí vais a conseguir muchísimas recompensas de momento hay dos modos de juego dentro de la guild aparte del tema del login que ya están totalmente activos bueno que estarán activos en JP de salida en global vamos a tener únicamente uno que serán las squad challenge creo que se llama si son las squad challenge y más adelante tenemos las boss battles y los otros modos de juego que serán modos de juego pvp más allá de esto en las guilds vais a poder conseguir recompensas diarias simplemente por loguearos y esas recompensas diarias están bastante bien de hecho entre estas recompensas hay tickets de personajes SRs o superiores tickets de cartas SRs o superiores que por supuesto os pueden venir muy pero muy bien si queréis ahorraros las máximas gemas posibles porque de aquí os pueden salir perfectamente personajes SSRs no recuerdo a cuanto estaba el raid creo que lo podemos ver por aquí o no igual sí igual no probabilidad creo que sí que lo podemos ver por aquí el raid de personajes SSR en este tipo de ítems es bastante decente la verdad para que negarlo por supuesto lo más normal es que os salgan personajes SSRs pero oye es bastante común así que guild muy importante que le discaña pero es que no solo es esto es que no solo está esto en la guild sino que más adelante conforme la guild vaya subiendo de nivel por eso es importante buscaros una guild confiable una guild en la que vayáis a estar constantemente y con la que pusear para ello os recomendaré en su momento que os metáis en el discord tanto en el discord personal que tengo yo que lo tenéis abajo en la descripción como en el discord de Iberia que va a ser o Iberian que va a ser la guild o el grupo de guilds en las que voy a estar inmerso vaya para que consigáis una guild fiable una guild de personas que van a jugar constantemente o que al menos si por lo que sea una persona deja de jugar que por supuesto es totalmente normal que podáis conseguir un recambio pronto para poder seguir consiguiendo las recompensas porque al subir de nivel ojo también mejoran las recompensas del login muy importante tanto que por ejemplo la guild a nivel 2 te dará en lugar de un ticket o dos creo que es aquí dos tickets te dará tres es una barbaridad bueno creo que aquí ya las habían cambiado no sé no sé exactamente como las mejoraran pero ya os digo yo que las recompensas que tendréis simplemente de loguearos pues mejoraran por supuesto una guild es muy 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 importante y más allá de eso pues también tendréis las recompensas totalmente importantes de los siguientes modos de juego que aparecerán en lo relacionado con las guilds así que nada más hasta aquí el vídeo más importante de que hacer o el vídeo de sobre las cosas más importantes mejor dicho que hacer el día 1 consigue el reroll lo antes posible para avanzar lo antes posible para así desbloquear el pvp gasta gemas en el pvp 100% recomendable sé que la pereza sé que ay estoy gastando gemas en algo que eventualmente voy a conseguir te va a costar mucho más va a ser mucho más complejo de verdad 100% recomendable y finalmente pues bueno el tema de búsqueda de un avril y farm equipamiento nada más espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya servido si ha sido así no olvides de darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido muchas gracias de nuevo a los miembros del canal por apoyar el contenido y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chau Gracias por ver el video.